Bueno, sistema de ecuaciones por sustitución. Aquí te dan dos ecuaciones con dos incógnitas y te piden que digas cuánto vale x y cuánto vale y. Paso 1. Despejo la incógnita que me dé la gana de la ecuación que me dé la gana. Que me dé la gana, ¿cuál es mejor, cuál es más fácil? Pues despejo la que no tiene números delante. Entonces, de aquí, 2x más y igual a 5, voy a despejar la y. ¿Por qué? Porque la y no tiene ningún número delante. Y es 5 menos 2x. Ese es el primer paso. Segundo paso. Sustituir el valor de la incógnita despejada. En la otra ecuación. En la otra ecuación. En esta ecuación. Donde pone y no pongo y. Pongo lo que vale y. 5 menos 2x. ¿Qué consigo? Pues consigo una ecuación que tiene una sola incógnita. ¿Pero eso no se puede restar? ¿El qué? 5 menos 2x. No. Una ecuación con una sola incógnita. ¿Qué se resolver? Si no se resolver la puntuación no me va a salir. 3x menos por más, menos 2 por 5, 10. Menos por menos, más 2 por 2x, 4x. Igual a 4. El menos 10 pasa más 10. 7x igual a 14. Y x igual a 14 entre 7, 2. Y una vez que tengo, voy a ir así, 1, 2, 3, paso 4. ¿El qué? ¿El qué? Si no, por lo que hay. Consigo una ecuación con una sola incógnita. Y luego, despejo la otra incógnita del paso 1. Y igual a 5 menos 2 por 2. 5 menos 4, 1. Y vale 1. En esta, donde pone x, como yo ya sé que x vale 2, lo sustituyo. Y ya tengo la y. Ya tengo la respuesta. La respuesta a la solución es x igual a 2, y igual a 1. Sí, la tengo que despejar de aquí. Pues sustituyendo. Si x vale 2, donde pone x pongo 2. 5 menos 2 por 2.